Gracias por estar en sintonía con Deportivas en CDN, seguimos con muchísimas informaciones, aquí se habla de todo un poco y también hablan los protagonistas por aquí Jansen y ahora vamos a hablar de fútbol. Así es, está con nosotros pues Jorge Allen Bauer, que es el director de la LDF, su director ejecutivo de la Liga Dominicana de Fútbol, una institución en el fútbol dominicano al igual que su padre, un abrazo para su padre donde quiera que se encuentre, así que vamos a darle las buenas tardes a Jorge Allen con nosotros. Buenas noches, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están por allá? Estamos en el medio ahí de los dos, ¿cómo va todo Jorge Allen? Bien, 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 aquí ya casi terminando una jornada de trabajo en la Liga y esperando con ansias que llegue el sábado para el inicio de la décima jornada de la Liga Dominicana de Fútbol 2021. Jorge Allen, de entrada, obviamente, aunque ya hubo una pequeña experiencia en pandemia en 2020, pero en 2021 el reto es mayor. Señor, ¿cómo ustedes han enfrentado este desafío en el día a día, con situaciones cambiantes y haciendo el esfuerzo mayor de que se mantenga el espectáculo? No, claro. Si bien es cierto que la pandemia en el 2020 estábamos quizás en la peor parte y la directiva de la Liga Dominicana de Fútbol y los ocho clubes que compitieron en la versión del año pasado hicieron un gran trabajo también de la mano de Francisco Payot, quien era el director ejecutivo en aquel entonces y también el doctor Benz Brugal, quien es el asesor en materia de medicina y con esto del COVID de la Liga. Y este año, como tú dices, Jansen, yo creo que el reto es mucho mayor. ¿Por qué? Está abierto el país o semiabierto, por llamarlo de esa manera. Tenemos toques de queda distintos cada semana. Hay que bregar en buen dominicano desde los permisos de los jugadores, desde las pruebas y en coordinación con salud pública. De verdad, agradecimiento total al doctor Guzmán, a la doctora Mora, al doctor Montaño, a la doctora Batista, todo el equipo que cada semana nos colaboran con las pruebas a cada uno de los equipos, entrenadores, jugadores, árbitros, comisarios. También el equipo de Karina Mañón de vacunación desde vicepresidencia, porque ya los equipos, todos tienen su primera dosis, hay equipos que ya tienen sus dos dosis de vacunación y estamos hablando de lo extra futbolístico, pero que tiene que ver, como tú dijiste, Jansen, con el día a día, con el desempeño. Ahora mismo, hace cinco minutos, tuvimos que cambiar un partido de último momento porque llegaban algún permiso, no llegaba, finalmente llegaron y se mantiene un horario. Así que ese es el día a día, es un reto grande, pero al final también, todo por el espectáculo y sin olvidar que el fútbol y el deporte profesional es una industria y mientras más se trabaja tras bastidores y se ve un mejor producto, mejor también para los fanáticos. En ese mismo orden, Jorge, y saludos Karen de este lado. Hablando de los fanáticos, la liga está desde el 2015, su primera temporada. En todo ese proceso, ¿cómo han podido ustedes involucrar más a los fanáticos para que se pueda lidiar con lo que es el fútbol, qué estrategia han usado y explicarle a los fanáticos de qué manera pueden acercarse más a nuestra liga de fútbol? Claro, es un trabajo que no va a parar, no va a parar porque directamente desde el 2015 hemos tenido altos y bajos. Te pongo el ejemplo muy palpable, Karen, en esta actual temporada, los equipos en el interior, al revés, ahí tenemos que controlar a los fanáticos. Tenemos solamente aprobado por el Ministerio de Salud 30% en los estadios del Cibao y de La Vega y 20% en Moca y usted no se imagina la cantidad de gente que se queda afuera. Y es un dolor de cabeza agradable. Sin embargo, sí estamos trazando estrategias importantes para que los fanáticos aquí, principalmente en el Distrito Nacional, se acerquen al estadio. Pero actualmente, por también medidas de nuestro protocolo y a solicitud también de salud pública, tanto en San Cristóbal como en el Félix Sánchez, no estamos teniendo fanáticos. Se está jugando a puerta cerrada. Esto a qué? Hasta que se termine de corregir o por lo menos de calmar el rebrote que hemos tenido en la zona sur del país. Jorge, cómo van a jugar este fin de semana, sábado y domingo? Tienes una idea? Bueno, tenemos claro, tenemos ya todo esto establecido. Ya como le dije hoy, hace hace minutos, ya tenemos el calendario para para este fin de semana. Y no sé si se han dado cuenta que hemos habilitado también dos canales de YouTube de la Liga Dominicana de Fútbol. Esta jornada número 10 arranca bien tempranito el sábado 12 de junio, 10 de la mañana en el Estadio Panamericano a puerta cerrada. Eso es en San Cristóbal, Delfines frente a Atlántico y mucha gente se preguntará por qué es ahora. Recuerde que el toque de queda en San Cristóbal es a las 3 de la tarde. Entonces los partidos tienen que terminar previo a las 3 de la tarde para cumplir también con el llamamiento de presidencia y salud pública. Más allá que tenemos el permiso, queremos mientras tanto siempre respetar los horarios de cada una de las provincias. El sábado también un partidazo en el Estadio Polideportivo de Moca, 4 de la tarde, atención por CDN Deportes, Moca frente a Atlético Pantoja. Entonces será 4 de la tarde. Esos son los dos partidos del sábado, el domingo 11 de la mañana aquí en el Félix Sánchez y también por el canal de YouTube de la Liga Dominicana de Fútbol, el actual campeón OIM Fútbol Club frente a Atlético San Francisco. El domingo 3 de la tarde por CDN Deportes, el derbi de la ciudad de la provincia de La Vega, Atlético Vega Real frente a Jarabacoa. Y cerrando la jornada número 10, Sibao Fútbol Club frente a Atlético San Cristóbal, 6 de la tarde en el Estadio de Santiago de los Caballeros. Muy bien. Jorge, gracias por el dato. Te escuchamos hablar del canal de YouTube. Vi que la Liga implementó un detalle de que tiene que estar un jugador de las categorías menores en cancha, si no me equivoco, es obligatorio que juegue, ¿verdad? Hay un reglamento, siempre en cancha tiene que haber un jugador sub-21 nacional. Bien, perfecto. Entonces, en esa tesitura, como director, y es entendible, todo gerente quiere dejar una huella. ¿A dónde quieres encaminar junto con los dueños de franquicias la Liga Dominicana de Fútbol? ¿En el antes y en después de Jorge Allen? ¿A dónde la quieren llevar? ¿Cuál es la meta? ¿La línea? Esto, recuerde que este reglamento fue establecido antes de yo estar ya de lleno... No, no, pero me refiero... Ok, me refiero a otras cosas como hablando del canal de YouTube. O sea, en términos de desarrollo general. Ok. Cosas distintas que estamos... Exacto. Que estaba planificado y estamos desarrollando, por llamarlo de esa manera. Esto de la cobertura del canal de YouTube, se tiene planificado también una aplicación que más temprano que tarde debe salir a la luz pública, cuando ya se tengan toda la certeza, será anunciado en su momento a todo el público. Unas cámaras especializadas, automatizadas, que han llegado ya hace una semana que la estamos instalando en cada uno de los cinco estallos de la Liga Dominicana de Fútbol. Seguir fomentando el tema de los jugadores juveniles, del jugador nacional. Eso es importantísimo. De la mano también de la Federación Dominicana de Fútbol, la capacitación y el licenciamiento de entrenadores que participan en la Liga Dominicana de Fútbol. Son cosas de los pilares que hemos tenido en mente y que yo creo que vamos a lograrlo con la ayuda de todos los directivos y todos los diez clubes de esta Liga Dominicana de Fútbol. Jorge, y ya agregando los nombres de los jugadores, como un varón y del OIM, también por ahí, pues, Giancarlo López, talentos que han tenido la Liga. Tú como conocedor de fútbol también, al participar estos muchachos en la Liga, ¿dónde le ha conllevado? ¿Qué cosas han obtenido ya fuera de la Liga? ¿Y cómo, pues, el talento dominicano puede desarrollarse en nuestra Liga? No, no. Y no sé si te has dado cuenta también. Todos los jueves, Karen, en la plataforma de Instagram, en la página de Instagram de la Liga Dominicana de Fútbol, tenemos la charla. Hoy tenemos la charla, por ejemplo, con el capitán de San Cristóbal. Precisamente, Karen, para eso, para que vayan conociendo las figuras nacionales e internacionales que tienen cada uno de los equipos. Hoy es la novena, la novena charla. Hemos ido un jugador por equipo. Hoy le toca ocho de la noche desde Instagram de la Liga Dominicana de Fútbol con el capitán de Atlético San Cristóbal. La semana que viene le toca, entonces, con el jugador de Atlético San Francisco. Y tipo programa de temporada. Terminamos con jugadores nacionales o jugadores emblemas. Ahora vamos con los directores técnicos. Así que, es la idea también para que el público, el gran público, y con la plataforma de redes sociales, vaya conociendo y que haya más. Precisamente, Baroni, Giancarlo López, Edipo Rodríguez, jugadores como Fabricio Moreno de la Vega, jugadores como Miguel de Jesús Ramírez en San Cristóbal. O sea, que se den a conocer las figuras de nuestro fútbol. Excelente. Qué bien, qué bien. Hermano, gracias por tu tiempo con nosotros, hablando del fútbol que sigue creciendo. Yo te robo dos segundos porque me gustó el esfuerzo de los muchachos en la selección, aunque se perdió ante Panamá, pero creo que avanzamos un poco. Eso también hay que resaltarlo. Y como es parte de un todo, pues yo de mi óptica veo muy bien el fútbol, cómo va. Y es un asunto de que se continúe trabajando fuerte porque es un proyecto a largo plazo, pero te felicito y obviamente, pues, siempre deseándote lo mejor en cualquier labor que tenga en este caso. Pues la LDF, dije lo del fútbol porque estaba transmitiendo el partido y te noté alegre. Qué bueno, qué bueno que hay un, que se ve al final que hay un poco de luz en el fútbol nuestro en términos de selecciones. Claro, no, no. De verdad, todos querían que ganase nuestra selección. Estuvo trabajando en la transmisión Avelino Cuadra y Manuel Acevedo, ambos del equipo de narradores de la Liga Dominicana de Fútbol. Recuerde que Avelino es el coordinador de transmisión y del cuerpo de narradores de nuestra liga. Y de verdad que no contento con el resultado porque siempre en el fútbol profesional es ganar, pero que cada vez nuestra selección esté jugando en ese tipo de escenarios rumbo a eventos importantes como es el Mundial. Yo creo que hay que continuar y recordarles también, Jansen, a todos y Karen, que la Copa América va por CDN Deportes arrancando el domingo. Bien, excelente, gracias. Ahí estaremos con el señor Bauer, así que a trabajar. Me lo saludas, por favor, me lo saludas. Le dice que mi respeto y mi cariño.